Yo sin ti me moriría de tristeza, solo yo sin ti me amaría en el dolor Si tú no estás aquí, me pierdo y no sé quién soy Yo sin ti me moriría de tristeza, solo yo sin ti me ahogaría en el dolor Si tú no estás aquí, me pierdo y no sé quién soy Yo sin ti soy como Mario sin la princesa, soy como un árbol que jamás nunca endereza Fue un soñante pero que nunca despierta, tu presencia quemaría esta faceta Causarte que me quede con necesidad de verte, quiero que a mí te me acerque En mis brazos yo tenerte, para poder complacerte Que lo que tengo que hacer, que lo que tengo que hacer Para complacerte aquí en mi cama hasta el amanecer Me supongo que no quieres nada conmigo, de que mi corazón ya tú lo echaste al olvido O que no entiendo que yo soy malo contigo Pero por favor no me malcate con tanto castigo Me cerrate en el camino de tu corazón, si tú sabes que dependo solo de tu amor Ahora busco la manera de mejorar la situación, te amo un chance por favor Yo sin ti me moriría de tristeza solo Yo sin ti me ahogaría en el dolor Si tú no estás aquí, me pierdo y no sé quién soy Ven a mí y olvidemos el pasado, nena Si me quieres, si me amas, por favor ven cuídame Me hace falta y te extraño y también yo te quiero tener Valórame, no me castigues con traiciones No me engañes, que flaqueo y me fallan las emociones Si no me cuido, me pierdo y reemplazo yo otra por ti Si tu amor es una maldición, prefiero yo hasta morir Lo que quiebra es que tocame y que no me haga más sufrir Yo no sé de otro chance, pero tienes que cumplir Déjame terminarle estas palabras Dame tu oreja, un secreto, por favor no diga nada Yo privado entonces dije que no lloraba Pero cuando me dejaste con él hasta se envergaba Tú sabes mami de que yo no soy perfecto Y como todo hombre me llevé por el momento Por eso lo grito a los cuatro vientos Te quiero, yo te amo, batalla de sufrimiento Yo sin ti me moriría de tristeza solo Yo sin ti me ahogaría en el dolor Si tú no estás aquí me pierdo y no sé quién soy Y ven a mí me olvidemos el pasado, nena Yo sin ti me moriría de tristeza solo Yo sin ti me ahogaría en el dolor Si tú no estás aquí me pierdo y no sé quién soy Y ven a mí y olvidemos el pasado, nena Esto fue el resultado adquirido Cuando se mezclan perfectas letras Con buenas melodías Los reales también tenemos sentimientos Si me anhelan, si me anhelan, ya no sé por qué lo niegan Me vas a hacer perderle en una botella Mami, piensa en mí, yo sin ti Me moriría de tristeza solo yo Sin ti me ahogaría en el dolor Si tú no estás aquí me ahogaría en el dolor Si tú no estás aquí me ahogaría en el dolor